¡Suscríbete al canal! ¡Pase usted, por favor! ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Tréelo de más! ¡Tacías! ¡He comido como en casa! ¡El cortico! ¡La auténtica comida española en Chihuahua! ¡El alcance de una persona es limitado! Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org Rotary. La humanidad en marcha. Buenas tardes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, jueves 15 de octubre, día de Nuestra Señora del Águila, en el cual en todo mundo se le ve caras felices el día de hoy y casualmente el día último también se les ve cara feliz. Y también al que se le vio una cara muy feliz fue Agustín Carstens, del Banco de México, cuando se cumplió el 90 aniversario, el día de ayer, del Banco de México. Agustín Carstens subrayó que actualmente se tiene una inflación anual de 2.52%, la más baja en nuestro país desde que se miden los precios de los productos de la canasta básica. Esto sucedió en el Salto Jalisco con la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al celebrar el 90 aniversario del Banco de México. Destacó que el beneficiario directo de la autonomía del Banco de México es la sociedad mexicana, pues cuenta con todo el instrumental de política monetaria para lograr una inflación baja y estable. Subrayó que actualmente se tiene una inflación anual de 2.52%. Además, abundó que gracias a la estabilidad de la inflación de la que hoy gozamos, las tasas de interés también están en los niveles más bajos de la historia. Claro, si usted llega a conseguir un crédito se lo van a dar a una tasa de interés muy bajo, pero lo difícil es que se lo den, ¿verdad? Hay una amplia oferta de créditos para personas y empresas a tasas fijas, a plazos largos y en pesos. Bueno, he dicho, eso fue lo que dijo Agustín Castro. Dijo que, yo sé que usted tiene una opinión diferente desde su casa, pero bueno, hay que tener también esas cuestiones. El presidente de la República y miembros del gabinete, Enrique Peña Nieto, anunció una inversión total de alrededor de 3 mil millones de pesos para la construcción de lo que será la segunda fábrica de billetes en el país. Sostuvo que ante el crecimiento de la demanda de billetes, el Banco de México debe estar preparado para proveer de efectivo, pues al atender esta demanda aclaró no se crean presiones inflacionarias, aunque hay algunas personas que difieren. Refirió que la construcción de la fábrica durará dos años para iniciar operaciones entre noviembre de 2007 y febrero del 2018. Esto es parte del discurso del presidente del Banco de México, Agustín Castro. Cristalización del superávit. Esas visitas públicas buscaban, desde luego, acreditar de antemano frente a la ciudadanía la solidez y confiabilidad que tendría en el futuro Banco Central y la moneda que emitiría. Así pues, el Banco de México nació gracias al que podría haber sido el primer superávit fiscal de 45 millones de pesos oro que registró un gobierno mexicano después de la revolución. Ese excedente representaría el 51% del capital aportado por el gobierno federal para la creación del banco, lo que se complementó en ese entonces con un 49% de capital privado. Durante buena parte de sus primeros años de vida, nuestro Instituto Central enfrentó diversas contrariedades, desde poderosas presiones para convertirse en fuente de financiamiento de un gasto público dispendioso y deficitario, hasta un entorno mundial adverso, de carácter recesivo. Bueno, comentaba Austin Carstens que para el ahorro familiar y para la inversión en materia de las empresas, el horizonte de planeación se ha extendido no sólo a años, sino con la buena administración del Banco de México, se ha extendido décadas, lo que incide en mejores salarios y protege el poder adquisitivo de jubilados y pensionados. El presidente de México presente en el Salto Jalisco comentaba lo siguiente. El profesional de Agustín Carstens le da prestigio también a México y proyecta la confianza en nuestro país. De verdad, nuevamente muchas felicidades. Congruente con esta tradición, una vez más, el Banco de México está tomando una medida responsable y oportuna en favor de la solidez de nuestra economía. Y me refiero al inicio de la construcción de su nueva fábrica de billetes aquí, en el Salto Jalisco. Con este proyecto estratégico, se habrá de asegurar la provisión de moneda nacional en el largo plazo, mitigando los riesgos de tener concentrada toda la producción de billetes en un solo sitio. Por su dimensión, diseño y elevada tecnología, esta será una de las fábricas de billetes más modernas, inteligentes y sustentables del mundo. Estoy seguro de que así lo habremos de constatar en 2018, cuando inicie operaciones, señor Gobernador, el Banco de México. Desde ahora agradezco la honrosa invitación que me ha formulado. Ha sido para mí un honor develar esta placa de inicio de construcción de esta fábrica de billetes, pero también será muy honroso y espero acompañar en la develación de la placa de inauguración de la nueva... Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Y qué razón tenía el novelista y poeta Paul Auster. Si nos ponemos a pensar, los seres humanos hemos logrado cosas extraordinarias a lo largo de la historia. Fuimos capaces de descubrir y controlar el fuego. Fuimos capaces de crear manifestaciones artísticas que nos han estremecido el corazón. Capaces de curar terribles enfermedades. Capaces de volar sin tener alas. Y sobre todo, capaces de conquistar lugares muy, pero muy lejanos. Pero todo esto no tendría ningún sentido sin una sociedad justa e igualitaria, en donde todos podamos vivir, anhelar y sobre todo, ejercer nuestro poder de manera honesta, en beneficio de los que tanto amamos. Así que, ¿cómo no íbamos a ser capaces de crear un mundo justo para todos? Una sociedad actuando conforme a principios y valores. Jueces siendo imparciales. Empresarios creando empresas. Todos poniendo nuestro granito de arena. Hoy, la justicia tiene una nueva cara. Y tú, yo, todos, juntos, somos parte de ella. Es que se ha tomado la molestia de venir hasta nuestro estudio con lo ocupado que está con el evento en puerta, don Ignacio Manjarres Ayub. ¿Cómo ha estado? Don Ignacio Manjarres, gracias por la invitación. Y, bueno, pues, ocupados bastante, pero también invitando a la gente de Chihuahua, a los empresarios de Chihuahua que participen en el encuentro empresarial de Coparmex. ¿Son participativos los empresarios de Chihuahua siempre? Mira, siempre hay participación de los empresarios de Chihuahua. De alguna manera, también hay que decirlo y reconocerlo, nos esperamos hasta el último para registrarnos. Pero eso yo creo que es un problema que tenemos en todos lados. Si no, es porque en el aeropuerto nos dicen que lleguemos una hora antes y no llegábamos al 10 para el vuelo, ¿no? Ya saliendo el vuelo. Ya, ya, ya. ¡Ahí voy, ahí voy! No, bueno, pues, realmente la invitación a todos los empresarios de Chihuahua a través de tu programa, que es el tema del encuentro, se llama Confianza en la Justicia como una condición para la paz social y el desarrollo democrático de México. Sin duda, comentarles muy rápido que este encuentro empresarial se tiene cada año en Coparmex. Nos tocó el año pasado ganar la postulación para que Chihuahua fuera a la sede. Y bueno, pues ya se llegaron los días. El próximo miércoles empezamos con el encuentro. Va a ser miércoles, jueves y viernes. Y comentarles muy rápido que tendremos 18 expositores, 6 de talla internacional, 12 de varias partes de la República Mexicana en torno a este tema. Y bueno, el objetivo es identificar propuestas que conduzcan un sistema de administración de justicia eficaz y justo. A un buen gobierno democrático y a una paz social. Si te fijas el tema, sí es confianza en la justicia. Más, lo hemos comentado muchas veces, no es tema para abogados, es tema para toda la sociedad y sin duda el sector empresarial. Pues tratando de incidir en este análisis hacia donde tenemos que llevar lo que es la justicia en México. Oye, se ha visto mucho en los medios empresariales políticas de ética, políticas de autorregulación. ¿Esto es acorde a los tiempos o es algo inédito? Mira, yo creo que la autorregulación es algo que se ha estado manejando sin duda, pero tiene que haber reglas más claras. De alguna manera, como sector empresarial, hemos estado preocupados de que muchas de las reglas las generan desde la parte gubernamental, sin tomar en cuenta al sector empresarial. Yo creo que este es un marco para precisamente poder discutir todo este tipo de situaciones que conduzcan a una mayor transparencia, a una regulación más sana para el sector empresarial. Y sin duda por eso nos juntamos cada año con diferentes temas. En esta ocasión, pues es confianza en la justicia. Y esperando que esa confianza en la justicia, lo que vayamos a analizar y lo que vayamos a sacar de conclusiones, pues lo tome a bien el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a nivel nacional. Oye, decía Expansión, que hay empresas, 2.700 empresas han denunciado casos de corrupción en asignación de obras y de bienes y servicios en todo el país. Y que solo se le ha dado entrada a 200. O sea, menos del 10%. Y que están en investigación. Veremos. Bueno, yo creo que esos son los temas precisamente torales. Sin duda sabemos que hay asignaciones, como tú lo mencionas, y que no están muy transparentes. Sin duda, para poder invertir un empresario, vamos a decir, los empresarios que sí nos esforzamos día con día para poder sacar el pan de cada día y poder generar fuentes de empleo mejor pagadas, mejor remuneradas, cumplir con las obligaciones que nos marca la ley, como suelta el pago de impuestos, etc. Y que ese pago de impuestos debe traducirse en transparencia. Bueno, precisamente son los temas que vamos a tratar cómo combatir esos problemas que se tienen. Si me permites comentarte, uno de los expositores, por ejemplo, mira, tenemos a Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos fue una persona que estuvo del lado de la guerrilla, en El Salvador, pero también fue la persona que hizo la transición a la paz social, se firmó en México en 1992. El título de la conferencia es ¿Cómo combatir las causas de la violencia política y la exclusión social? Violencia política y exclusión social. Ahorita mencionabas precisamente cuestión de asignaciones de obra. Yo lo metería en la parte de violencia política y mucho de exclusión social. Entonces yo creo que los temas que de alguna manera nos han llevado y cada vez se hacen más grandes, poderlos combatir, poder mejorarlos, pues hay que analizarlos, hay que escucharlos, sobre todo de gente que tiene información, tal vez no de México, pero sí de otro país, y cómo le hicieron allá y poder tropicalizarlo a México para mejorar. Oye, platicaba con un sabio, de esos de la sabiduría popular, un conductor de taxi. De esos saben de todo. Saben de todo. Y me decía, porque estaba hablando de que es muy común que señale un partido, que el gobierno de, un partido de oposición, que el gobierno que está en turno, está robando. Y me decía él, es que todos los políticos roban. Entonces el hecho de que señale uno que el que está en el poder lo está haciendo, dice, no me dice nada, porque cuando él llegue va a hacer lo mismo que hizo el que no estaba ahí. Entonces como que sí ha ido permeando en la sociedad el hecho de que los políticos, por inercia, todos roban. Mira, ese es un problema cultural que tenemos. Sin duda podemos ver y analizar que los políticos pues buscan el estar ahí en el, cobrando el cheque, por decirlo más claro. Y bueno, los empresarios desde el otro lado estamos buscando cómo sacar el día a día, el pago de impuestos, lo que tiene que ver con las nóminas, lo que tiene que ver con nóminas, lo que tiene que ver con que si se me descompuso la máquina, cómo repararla. No podemos pararnos, tenemos que generar riqueza. Y bueno, yo creo que aquí sin duda es un tema muy interesante el que tú tratas, el que tú comentas. Y bueno, yo creo que el sector empresarial, en estos foros, en estas oportunidades que tenemos, sobre todo aquí en Chihuahua haber traído este encuentro empresarial con estos expositores, siendo un foro donde va a venir el presidente de la República, a cada año participa el presidente en este encuentro empresarial. Qué bueno que no es la excepción Chihuahua que va a venir con nosotros a la comida del día 22 y poderle expresar muchas de las cosas dentro de ese mensaje que dará nuestro presidente nacional, Juan Pablo Castañón. También escuchar el mensaje del presidente en sentido de cómo nos ve al sector empresarial. Yo creo que son espacios de comunicación, espacios de platicar un poquito y en corto también, pero dentro del entorno empresarial, no dentro del entorno político, que es muy común que se dé más ese que el del sector empresarial. ¿Quiénes más vienen, aparte de la persona de Joaquín o de Jorge, perdón? Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos, ¿quién más viene? Mira, también tenemos otra conferencia, estará por aquí con nosotros Jorge Melguizo. Jorge Melguizo le tocó trabajar en dos administraciones, del 2005 al 2007 y en el 2008 en Colombia. La conferencia de él es del miedo a la esperanza, caso exitoso de participación ciudadana para recuperar la paz social. Yo creo que podemos escuchar sus experiencias, él fue secretario en estas dos administraciones, tenía que ver con la responsabilidad del empresario, la responsabilidad para ir cambiando ese entorno. Sabemos que el caso de Colombia fue un caso muy difícil, probablemente no está todo resuelto, pero sin duda escuchar las experiencias que nos puede traer alguien de fuera, cómo lo vivió, cómo sintió, qué se hizo bien, qué se pudo haber hecho mejor. Bueno, sin duda es importante escucharlo. Y tenemos otra serie de conferencias. Oye, me llama la atención que viene José Waldenberg, que es, pues él viene de una historia de éxito que lamentablemente ha ido cayendo, porque cuando era el IFE y él lo encabezaba, se convirtió, hablando en marketing, en una marca muy bien posicionada y con mucha confianza por parte de la ciudadanía. Ahora que hay, con el devenir del tiempo, la marca se acabó, entró una nueva, nadie la conoce y también la confianza se ha caído. Así es, mira, precisamente, los retos de la democracia en México es el tema que nos trae José Waldenberg. Sin duda, haber estado allí le generó mucha experiencia, le generó el conocimiento. De alguna manera, también ha de traer mucho de qué se debe de seguir haciendo en materia de democracia. Y sin duda, si queremos transitar a una confianza dentro de la parte de la justicia y también la parte electoral, esa parte que a él le tocó, el que nos venga a comentar, cómo la vio, cómo la vivió, qué se hizo, qué no se hizo y qué falta por hacer, va a ser una plática, sin duda, mucho, muy interesante. ¿Cómo le hace la gente que quiera estar en el Encuentro Empresarial Chihuahua 2015? Muy buena pregunta y sin duda, pues, es a través de los medios digitales. La página de Internet es www.encuentroempresarialcoparmex.org Ahí están todos los expositores, ahí están todas las conferencias con su nombre, con su objetivo y, bueno, ahí también está la parte de Regístrate. En ese registro hay una serie de pasos ahí donde se registra la persona. hace el pago a través de Internet o también a través de una transferencia que ahí vienen los datos del Centro Empresarial. El costo es de $7,250, incluye todas las conferencias, incluye cuatro eventos sociales, lo que es un rompehielos, la comida con el presidente, una cena de gala con un artista de talla internacional, que es una cena de gala el jueves por la noche y el viernes tenemos también la comida de clausura. Pues muchas gracias y le deseamos mucho éxito y ahí estaremos. Bueno, pues es importante el aprovechar que hay empresarios de todo México no nada más para oír las conferencias sino también para hacer negocios. Muchas gracias por haberse tomado la molestia de venir con nosotros. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Hace cinco años decidimos aterrizar nuestros sueños en hechos. Hoy llegamos a 150 mil empleos formales, la cifra más alta en 23 años. Nuestra economía creció tres veces más que la del país. Las grandes empresas confían en nosotros. Lo hiciste tú, lo hicimos todos, lo hicimos juntos. Gobierno del Estado. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. Tachiras, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha. Todo comenzó como un sueño. Mi encuentro con las primeras notas musicales definieron mi camino. La música es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es pasión. Es entrega. Es hacer lo que más me gusta. pertenecer a la orquesta sinfónica, uno de mis más grandes sueños hecho realidad. Ser universitaria, mi gran orgullo. Orgullo de ser watch. Ya estamos de regreso y el día de hoy por la mañana se efectuó la sesión ordinaria de Cabildo, la encabezada por el presidente municipal de Chihuahua, el ingeniero Javier Garfio Pacheco, en la cual se trataron, la verdad es que fue una sesión bastante tranquila, pudiéramos decir, de rutina, una sesión en la cual se estuvieron viendo algunas de las cuestiones relativas a puntos de acuerdo que se habían tomado con anterioridad y también uno de los puntos fue que el secretario del ayuntamiento anunció una gran cantidad de bienes que serán dados de baja del padrón municipal por estar dañados porque ya no cumplen su función y él nos comentaba acerca de esta cantidad de bienes y lo que se va será dado de baja en fecha próxima lo sigue la asociación por particular que lo solicite sin necesidad y intervenir por realizar todo el proceso formal de la nación debido a las condiciones del bien 206 equipos de comunicación y sonido dado de baja por diferentes dependencias por ser obsoleto y no funcional 1978 equipos de radio y GPS incaminados como no funcionales con la combinación de sistemas 124 equipos de accesorios dados de baja con la dirección de seguridad pública por no ser funcionales y o estar en mal estado físico 74 equipos de seguridad dados de baja con diferentes dependencias con ser obsoletos y no funcionales y estar en mal estado físico 5 equipos de instrumentos musicales dados de baja con la dirección de atención ciudadana y desarrollo social mismos que se propone sean donados previo solicitud de alguna institución asociación o particular debido a las condiciones de los bienes 31 equipos de cámaras y videos dados de baja con diferentes dependencias por ser obsoletos y no funcionales y 382 equipos de herramientas dadas de baja con diferentes dependencias por ser obsoletos o no ser funcionales bueno y octubre ha sido declarado el mes en contra del cáncer de mama pero sin duda hay una gran cantidad de variantes de esta misma enfermedad que aquejan a hombres y mujeres por igual aunque se ha enfocado en algunos de los principales este tipo de cáncer que se llevan que padecen las mujeres dentro de esta sesión de cabildo la regidora Patricia Hernández hablaba de una actividad que llevarán a cabo para beneficiar y dar a conocer la gran variedad de este tipo de enfermedad que existe en nuestro mundo la organización reto el DIF municipal el ayuntamiento de Chihuahua y el club rotario Chihuahua Ábalos llevarán a cabo esta actividad y ella comentaba lo siguiente inicia en coordinación con el DIF municipal asociación reto regeneración total club rotario Bamba Chihuahua acompaña con el cáncer de mama para lo cual me permite exponer los siguientes antecedentes consideraciones de acuerdo con la definición establecida por la organización mundial de la salud OMS la salud es la condición de todo ser vivo que busca de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental por lo señalado de otra manera se puede decir que es el grado máximo de eficiencia de metabolismo que permite a todos ser vivo desarrollar funciones corporales mentales y espirituales en atención a los estudios científicos a los cuales se apega la organización mundial de la salud del cáncer cuyo nombre es el que recibe el conjunto de autoridades que se relacionan y que tienen a un proceso descontrolado Bueno, la regidora Patricia Hernández nos comentaba que en fecha próxima se dará a conocer mayor información acerca de esta actividad que ha trascendido será un boteo el cual se llevará en la mayor cantidad de puntos de la ciudad también nos comentaba que estaba invitando a otras organizaciones civiles que hasta el momento no le han confirmado para poder abarcar la mayor cantidad de cruceros dentro de la ciudad de Chihuahua Bueno, el regidor Alan Falomir ha estado pidiendo datos información acerca de los recursos que se obtienen mediante el apoyo al deporte el día de hoy pidió la palabra pero comentó lo siguiente Bueno, él había pedido esta información dice que como le dijeron que el 23 de octubre o el 23 de octubre si mal no recuerdo se daría esta información él por lo tanto la bajaba en ese momento de la solicitud de la misma también la regidora Rocío González estuvo hablando acerca de que le se le hacía difícil entrar a la página del municipio de Chihuahua para conseguir información ella comentaba lo siguiente a la parte no sé cómo esa parte administrativa del área de sistemas en particular la parte de la transparencia y del archivo histórico porque cuando alguien quiere hacer alguna consulta del archivo histórico me queda muy claro lo que yo esta administración si tiene en orden en lo que es el archivo y las sesiones pero cuando uno quiere ir a ese archivo histórico ya no lo que también te la baja y en algunas ocasiones he tenido la suerte que me permiten entrar pero a los 10 minutos lo van a intentar y ya no funciona eso sí se sabe que está ahí fallando y en ocasiones quiere hacer una consulta de actas o de algunos acuerdos de administraciones pasadas que no están vigentes como todos los consultantes de manera puntual o de la máquina de la gestión bueno y también pudimos platicar con la regidora Brenda Acosta acerca de las actividades que ha estado realizando en los últimos días y nos comentaba lo siguiente ayer estuvimos en Comisión de Desarrollo Urbano tratando este tema en lo que compete a la distribución del lote están hablando en primera etapa de 36 hectáreas se nos presentó como beneficio social el día de ayer estuvimos comentando que pues si era de beneficio social para el municipio de Chihuahua tendría que encabezar este proyecto y el promotor debiese ser el municipio quedamos en seguir en más charlas con este tema es de suma importancia debido a que es el primer municipio dentro de toda la República Mexicana que contempla este parque en beneficio de los productores chihuahuenses bueno por cierto el presidente municipal el ingeniero Javier Garfio ahí con los medios de comunicación anunció que estaría en la ciudad de Odessa en Odessa Texas tan solo unas horas iba a finiquitar el asunto de hermanar la ciudad de Chihuahua con la ciudad de Odessa bueno y el día de ayer el partido Acción Nacional ofreció una rueda de prensa esta rueda de prensa fue para anunciar el resultado que habían tenido los amparos que habían solicitado contra el el derecho vehicular en el estado de Chihuahua esto sin duda este les fue bien se va a regresar según comentaban ellos una cantidad cercana a mil amparos y de esta manera esta cantidad cercana si lo redondeamos a mil amparos por 300 pesos creo que era la cantidad que podían ellos este recibir cada una de las personas que se amparara pues sería que los ciudadanos se verán beneficiados con esta cantidad que suma alrededor de 300 mil pesos era lo que estaban platicando dentro de esta rueda de prensa el comentario fue el siguiente nunca políticamente con la retirada de la tenencia y por otro lado le sacan de la bolsa a los usuarios de vehículos otro monto similar yo creo que en todo caso el gobierno debe de ajustar sus gastos sus egresos para efecto de que de que no siga sangrando al usuario de vehículos de vehículos a los tenedores de vehículos con este bueno y el dirigente estatal del partido acción nacional mario vázquez comentaba acerca del ya muy próximo proceso electoral recuerda usted que da inicio el primero de diciembre y estamos prácticamente a semanas de que arranque él comentaba lo siguiente el partido va a mirar hacia afuera es decir y eso fue un acuerdo de la mesa en la que hubo reunión con algunos de los aspirantes o de los mencionados como aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Chihuahua el acuerdo principal es en ese sentido el PAN abre sus puertas a otras posibilidades de candidaturas el PAN entiende el momento de Chihuahua entiende que si hay una opción para acción nacional en 2016 pero esa opción tiene que ver más con formar una gran alianza ciudadana y estamos haciendo un esfuerzo tanto lo que tiene que ver con los municipios como en la candidatura con la candidatura a presidentes municipales como en la candidatura el partido de acción nacional no solo buscará dentro de sus propios agremiados sino que también abrirá las puertas a la sociedad de Chihuahua para que puedan participar dentro del proceso electoral él continuaba comentando lo siguiente o sea no hay candidatos no hay posibles candidatos dentro del PAN por supuesto de hecho hubo una mesa hace unos días de reunión con algunos de ellos y otros que han expresado la intención eso que comenta también aplica para Toño López esto que comenta también aplica para Toño López aplica para los que quieran si por supuesto bueno y es que usted recordará que Toño López se ha inconformado en contra la ley antibronco más adelante días futuros tendremos la oportunidad de platicar con usted sobre en qué va esa iniciativa ese amparo que metió este político chihuahuense del Partido de Acción Nacional en contra de esta ley que le impediría a él y a otros participar como candidatos ciudadanos él comentaba lo siguiente bueno esto está corriendo el trámite la hemos presentado porque nosotros advertimos irregularidades en la presentación del IE en la decisión del IE con respecto de la permanencia de este partido político no tanto por el tema específico del partido político o de quien lo representa sino porque finalmente es un atentado en contra del marco de derecho que tenemos todos que respetar es otorgar un registro a un partido político que no tiene los votos necesarios esto ya se estableció con los números que reflejó la última elección entonces pues estaremos dando ahí la batalla también más que nada por la legalidad en Chihuahua creo que ha habido demasiados juicios recurridos por Acción Nacional pero tiene que ver con que el marco de derecho en Chihuahua no está funcionando no está siendo respetado y eso debe preocuparnos a todos si por qué tantos procesos ante la corte ante los tribunales pues porque Chihuahua no se está viviendo no se está bueno y esta esta declaración era en torno ante la iniciativa o la impugnación por parte del partido Acción Nacional y de Morena de que el PT se convierta en un partido estatal vamos a una breve pausa y regresamos hace cinco años decidimos aterrizar nuestros sueños en hechos hoy llegamos a 150 mil empleos formales la cifra más alta en 23 años nuestra economía creció tres veces más que la del país las grandes empresas confían en nosotros lo hiciste tú lo hicimos todos lo hicimos juntos gobierno del estado me fui hace tres años a estudiar al extranjero dejé por primera vez mi casa mi familia y tomé un vuelo a Barcelona cuando llegó el momento de volver pensé que encontraría todo como lo había dejado pero Chihuahua me mostró una cara nueva me encontré con una ciudad moderna arbolada una ciudad que recorrer y disfrutar una ciudad para caminar o andar en bicicleta una ciudad para presumir es increíble lo rápido que ha cambiado Chihuahua y lo que con voluntad puede hacerse en tan poco tiempo Chihuahua ya cambió segundo año de acciones Ayuntamiento de Chihuahua Buenas tardes caballero bienvenido a su restaurante El Cortijo pase usted por favor traenme el lechón inmediatamente traenlo de más aquí has he comido como en casa El Cortijo la auténtica comida española en Chihuahua el alcance de una persona es limitado si trabajamos individualmente aunque el objetivo sea extraordinario nuestros logros serán limitados en Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores infórmese en Rotary.org Rotary la humanidad en marcha la ciudad tiene un pulso un ritmo si pones atención aún puedes escuchar su eco es ver un valle entre dos ríos luego llegaron los caminos los puentes la luz la ciudad ha cambiado mucho cada vez lo hace más rápido pero seguimos siendo los mismos esa familia que siempre supo que para prosperar había que hacerlo con sudor y solidaridad Chihuahua ya cambió segundo año de acciones Ayuntamiento de Chihuahua todo comenzó como un sueño mi encuentro con las primeras notas musicales definieron mi camino la música es una de las más grandes experiencias de mi vida es pasión es entrega es hacer lo que más me gusta pertenecer a la orquesta sinfónica uno de mis más grandes sueños hecho realidad ser universitaria mi gran orgullo orgullo de ser guachi bienvenido amigo estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua amigo comparte tus acontecimientos en tiempo real promociones y mucho más amigo te conecta conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes amigo crece invita a tus contactos a unirse al grupo pasa la voz y participa somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios depende de todos alcanzar su máximo potencial en esta etapa inicial tu participación es importante dinos que te interesa gracias por formar parte Hace cinco años decidimos aterrizar nuestros sueños en hechos hoy llegamos a 150 mil empleos formales la cifra más alta en 23 años nuestra economía creció tres veces más que la del país las grandes empresas confían en nosotros lo hiciste tú lo hicimos todos lo hicimos juntos gobierno del estado ya estamos de regreso y el día de hoy hoy la plaza de armas fue el escenario donde se presentó una manifestación del partido del trabajo para exigir apoyo al ejido campo integrantes de este instituto político del partido del trabajo denunciaron hoy por la mañana en el exterior de la presidencia municipal la falta de atención ante las necesidades del municipio ejido de Ocampo eran pancartas de vendedores del CDP que exigen el mismo trato a otras organizaciones y a la presidencia y que el secretario del ayuntamiento Santiago de la Peña los atendiera algunos de estas personas que usted ve pedían comida otros pedían ropa otros ante la temporada de frío que se avecina pedían cobijas así como también se le diera solución pronta al comercio popular en las calles segunda y cuarta que a pesar de haber sido remodeladas no le prestan atención a las verdaderas necesidades entre la lona más grande de la manifestación se encontraba la frase peligro zona de violadores de los derechos humanos esta es la que usted está viendo en su pantalla y era lo que el día de hoy estos integrantes del partido del trabajo presentaban bueno el día de hoy hubo sesión de la 64ta legislatura la sesión ordinaria plenaria dentro de la cual estuvimos platicando con algunos de los legisladores previo al inicio de la sesión que por cierto se retrasó alrededor de 35 minutos ante la molestia de algunos legisladores que dijeron que era necesario ellos comentaban hacer una colecta entre todos los legisladores reporteros y público en general para ver si se le podía comprar un reloj a la mesa directiva y que pudieran estar pendientes de cual era la hora de inicio de la sesión empezó 35 minutos tarde aunque quiero comentarle que en otras ocasiones también ha empezado hasta más tarde dependiendo de las resoluciones que tengan que tomar los diputados previo a la sesión ordinaria quiero comentarle que el diputado presidente de la comisión de transporte en la 64ta legislatura el ecologista Enrique Licón nos hablaba acerca del incremento de las tarifas de transporte público y comentaba lo siguiente no podemos negar que tenemos un aumentar el precio de 7 años que la verdad no siento que sea muy factible pero necesitamos ver la realidad a lo mejor lo pueden aguantar o ya no lo pueden aguantar y también necesitamos un paro en el transporte pero sí que sea justo pero también justo para la ciudadanía yo creo que todo esto tiene que estar basado primordialmente en la ciudadanía y de ahí los diputados diputado ¿qué estará pasando en Ciudad Juárez en el transporte de los taxis equiparados de Cancún ¿por qué está en California calificada por Ciudad Juárez? bueno parte de lo que estamos trabajando ahorita que les hemos comentado anteriormente es una ley de movilidad para el Estado de Chile en donde entrará todo lo que tenga que ver con con propiamente movilidad que tiene que ver desde el ciclista el peatón obviamente el transporte de carga el transporte de pasajeros y obviamente los taxis todo esto se tiene que regular ya de una manera en que sea conveniente como digo para ambas partes pero siempre sin quitarle como prioridad al pasajero o al ciudadano ¿por qué regulan los taxistas? eso le toca al transporte del Estado diputado se habla de que varios muchos de cámaras están retirando las comunidades porque no se las pagaron se nos esperaba también que iban a llegar nuevas comunidades que no llegan como te hacen como te hacen las comunidades en las paradas se habla mucho de una unidad que hasta un poquito llegan recuerden que ahorita nosotros estamos en un proceso estamos levantando encuestas me refiero a las 17 nuevas que se adicionaron entonces vamos a ver qué es lo que nos arroja sentimos que siguen quejas pero bueno queremos tenerlo bien documentado y estamos en ese proceso vamos a un avance del 70% gracias bueno y es que comentaban que cuál era la situación en torno a que algunos concesionarios del transporte público decían que al no haber podido al no haber podido liquidar el monto de los adeudos que tenían con sus camiones estos les estaban siendo retirados y por otro lado se hablaba de que se estaban comprando nuevas unidades y pareciera que son dos cosas en sentido completamente contrario esa fue la respuesta del diputado Enrique Licón y también al ser él del partido verde pues no se libró fácil sobre el problema aquí en Chihuahua de las Quintas Carolinas y él comentaba lo siguiente vamos a ver cómo se conforma esta comisión donde estaremos involucrados todos los diputados pero en específico los de esta comisión y lo va a presidir precisamente la diputada Claudia que es la presidenta de la comisión ¿qué buscan que se haga con eso? bueno aquí lo que queremos es primeramente que se aclare y salvaguardar la vida de toda esta gente de Álvarez lo principal de todo esto es olvidarnos de todo lo que conlleva aquí lo principal es que nos tiene una corona ¿los representantes de los posibles delante es lo que es ahí? ¿es 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 lo que es ahí? no, yo creo que aquí es sumarnos sumarnos y ayudar a todos los que podamos no sé aquí en específico a qué se refiera de si era a los que ya estaban involucrados o a esta nueva comisión yo creo que esta comisión va a sumar ¿qué es lo que van a hacer específicamente? lo que se aquí aquí lo que se tiene entendido es lo que vimos ahorita en la Junta de Coordinación Parlamentaria es que se va a llamar a todos los involucrados a estar enterados de primera mano primeramente de qué está pasando y qué es lo que se va a hacer lo que tenemos entendido de momento es que todavía no se encuentra exactamente en donde vivimos ahí es lo que van a analizar precisamente ya la comisión y la comisión bueno y es que dentro de esta sesión de la anterior sesión del Poder Legislativo fueron alrededor de una docena de integrantes de habitantes de la Colonia Quintas Carolinas algunos de ellos traían pancartas y estas 12 personas pedían una rápida solución a este problema este problema en el que por cierto ya nada más está involucrado ya el gobierno y las instituciones de gobierno están instituciones educativas como él es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Chihuahua y también el Centro de Investigación de Materiales Avanzados el CIMAP también están sido requeridos para ver y pedir su apoyo en esta situación en Quintas Carolinas en que los olores fétidos ya llegan a diversas colonias aunque cabe resaltar que de los servicios médicos que ahí se encuentran presentes cuando hemos platicado con ellos nadie ha solicitado su apoyo y su atención el diputado Enrique Licón comentaba lo siguiente Bueno y en otro orden de ideas pero también dentro de la 64ta legislatura platicábamos con la diputada Daniela Álvarez la cual nos hablaba acerca de su informe próximo a rendir en Ciudad Juárez y de las condiciones que se deben de tener para poder acceder a una candidatura dentro del Partido Acción Nacional ella comentaba lo siguiente He visto a Raquel Bravo que ella es la titular de promoción política de la mujer a nivel de Estado y precisamente la semana pasada estuvo en Ciudad Juárez con una serie de talleres y conferencias preparando a mujeres para que sean postuladas como candidatas entonces esta es una gira que hace promoción política de la mujer en todo el Estado y creo que es muy importante porque no es solo cumplir el requisito de la jota de género sino pues que las mujeres estén listas y preparadas para para apuntarlas con tiendas Bueno y le preguntaban directamente que si ella aspiraría a ser la presidenta municipal de la fronteriza y heroica Ciudad Juárez y nos dijo con toda franqueza lo siguiente Bueno pues ella aspira a ser candidata al menos a la presidencia municipal en Ciudad Juárez El día de hoy platicamos con la diputada por Huachochimaira Díaz quien nos platicaba lo siguiente Es un posicionamiento por motivo del día del día mundial de la mujer rural vamos a presentar este posicionamiento en donde pues vamos a conocer que hay un gran número de mujeres que son que se dedican a la agricultura que se dedican a parte de lo que es las labores las labores del hogar pues están haciendo labores que son propios de los hombres pero porque los hombres han salido a buscar nuevas oportunidades todas ellas ellas se hacen cargo de estas actividades y bueno pues hay un número considerable en todo el mundo de mujeres más de 3 millones de mujeres 13 millones de mujeres en el mundo que son rurales que tienen estas actividades se dedican a la agricultura que son obreras y que aparte se dedican a las labores de los hombres bueno yo me despido recuerde que aquí son noticias y después solo es historia tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la una de la tarde que descansa chau chau